Bienvenidos a otro video más, hoy venimos con una preparación de un atol de elote Ahí está, ya lo llevamos al molino y aquí tenemos lo que vamos a ocupar La leche, canela, un litro de leche, canela, azúcar y agüita, y canela al gusto también Vamos a proceder a colarlo Ahorita vamos con la preparación del atol, vamos a colar la masa que ya está molida Si usted no tiene manta para colar, lo puede hacer con un colador que es igual Aquí se va colando Para que quede espesita no se le ponga mucha agua, se le ponga poquita Aquí pueden ver que ya va coladita hacia el fondo Ahí va caendo ya Está el atolito Esperando que sean de su agrado estos videitos Si le gusta compartirlo también, dejadnos su like y su comentario Si no se ha suscrito, se puede suscribir también Gracias antemano por todo ese apoyo recibido de cada uno de ustedes Hasta donde llegue este videito Muchas bendiciones para cada uno Y aquí vamos a seguir con el proceso Continuamos con el proceso de colarlo Vamos a echar lo último Si usted quiere lo puede hacer con la mano o con una cucharita Pero es mejor con la mano porque es más rápido El restante que queda de lo colado se pone aparte Hay personas que lo utilizan y otras no Nosotros lo botamos Vamos a echarle un poquito de agua porque está un poquito espeso Y así finalizamos Vamos a decolarlo Hoy vamos a ponerlo al fuego Y después de acostarlo Agradecerle primeramente a Dios Y de ahí a mi tía Ana que ella está allá también Y por medio de ella hemos podido ser de mucha bendición Ella nos ha dado esta gran bendición de esta cosecha de elote Dios la bendiga a ella y bendiga a su familia Que nos recibieron en su casita Gracias, gracias por todo Ya tenemos el atol ya en el fuego Ya le pusimos la canelita Cuando ya está bien calientito el atol se le incorpora la leche La leche ya está hervida Y aquí tenemos la azúcar para agregar así Se le pone la leche hervida Es un truquito para que no se le vaya a cortar el atol Porque si se le pone helada la leche ahí es un problema No se corta el atol Se le pone mejor ya hervida y que esté tibia No se deja de remover porque si no se pega y se ahoma el atol Continuamos haciendo el atol Ya está a punto de herver En este momento se le pone la leche Le vamos a agregar lo esencial que es sal Le vamos a echar aproximadamente media cucharadita de sal También le vamos a agregar una taza de azúcar Ahí es opcional Si usted quiere le agrega menos o le agrega más Ya solo esperamos que herva y ya estuvo el atol Y la leche para cerrar Esperando que llegue hasta el final del video Y que seguimos en el proceso del atol Continuamos con la preparación Si se fijan ustedes ya está hirviendo Miren que despecito Ahora vamos a degustarlo Para que vean ustedes La degustación del atol Y vamos a apagar el fuego porque aquí ya está No se cortó No se cortó, miren No se cortó Así ha sido la terminación Así está hirviéndole Aquí tenemos elote Ahí es opcional si a usted le gusta aquí o no Aquí está el elotito Y a mí sí me gusta Ahí le voy a poner lo que a usted le guste Así Y bien sabroso Lo vamos a disfrutar Así ha quedado Esto está sabroso Si se le antoja Lo animo a que lo prepare Está muy sabroso Yo toda esta tazadita me voy a tomar Esta sota No todo el tiempo lo podemos disfrutar Son cuando están las cosechas Que lo podemos disfrutar Y gracias por esta bendición que nos dieron Y la hemos sabido aprovechar Porque las bendiciones que nuestro Dios nos da Hay que saberlas aprovechar Aquí con este videito los dejo Esperando que sea de su agrado Y que lleguen hasta el final Y se me cuidan Bendiciones para cada uno Y ya está Y ya está Y ya está ¡Gracias!